Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar un hanbok. Es el vestido tradicional coreano, caracterizado por colores llamativos, sencillos y sin bolsillo. Se trata de unas prendas que son usadas en ocasiones especiales. Dependiendo de los colores del hanbok, podemos saber desde el rango social del portador a su estado civil, igual que pasa con los kimonos japoneses. Este conjunto está compuesto de una blusa con mangas y una falda larga para las mujeres y la misma blusa con mangas tipo chaquetilla y un pantalón ancho para los hombres. En este segundo tutorial vamos a patronar el hanbok femenino, tanto la parte superior como la inferior. Y te pido que vayas a ver la primera parte de este tutorial para ver cómo hice el vestido interior. Para este tutorial vamos a necesitar el patrón base de cuerpo sin pinfa. También podéis usar el patrón con pinfa, pero recordad el cerrarlas como es mi caso. A este patrón además le vamos a poner el largo total de nuestra prenda y el largo de la rodilla como guía, tal y como veis en pantalla. La chima es el faldón que se lleva y se ve en el exterior. Tradicionalmente es un cuadrado de tela largo, pero os voy a enseñar otra forma de hacerlo. Para ello vamos a necesitar otro patrón de cuerpo entero, porque la chima, aunque sea una parte cuadrada, lleva unos tirantes y se cruza en la parte de atrás para atarlo. Así que realmente es más parecido a un vestido cruzado en la espalda. En pantalla podéis ver que he marcado la forma de las pinfas y lo que faltaba de la cintura a cadera en color naranja. Esto es para que veáis mejor cómo movemos las piezas y poder trabajarlas. Lo primero que vamos a hacer va a ser en la parte superior del cuerpo los tirantes y después trabajaremos con la falda. Lo que hay que marcar y asegurarse que esté a la misma altura siempre es la subida de la sisa en caso de que vuestro patrón la tenga, ya que ésta va a ser importante para hacer la parte de atrás. Una vez ya la tengamos comprobada, vamos a hacer los tirantes de la misma forma que habíamos hecho en el vestido anterior. Usando la línea de la pinfa en el delantero, repartimos a los lados el ancho de tirante que queramos. Le hacemos un escote que si puede ser más profundo que el que habíamos hecho del vestido, mejor. Así será más fácil atarla, con lo que quiere decir que nos va a quedar por debajo del escote que habíamos hecho antes. Y en cuanto a la sisa, vamos a hacerla de la misma forma que el vestido anterior. Desde ese ancho que hemos dado, trazamos de nuevo a la sisa. Para la parte de nuestro trasero, como cruza, tenemos que darle una distancia extra. Pero antes vamos a dibujar dónde va a ir nuestro tirante. Para ello, medimos a qué distancia está nuestra pinfa colocada del delantero, lo marcamos. En este caso suele ser la mitad del hombro, midiendo el hombro 15, por lo tanto son 7,5. Y a partir de ahí, trazamos una línea hasta la pinfa del trasero y repartimos el ancho del tirante. Para la sisa, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho todo el rato, sea ser trazarla normalmente. Y para el delantero, vamos a hacer, como os comentaba anteriormente, un cruce. Este cruce es la distancia de cierre. Yo he visto cómo se colocaban las chimas y me di cuenta que doblaba hasta lo que sería más o menos la distancia de la pinfa, hasta donde empieza el medio del tirante. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar ese décimo de contorno de pecho hacia nuestra derecha, con lo cual vamos a necesitar ese papel extra. Y aquí va a ser donde nosotros marquemos, finalmente, donde nos termina ese tirante. Dale, por ejemplo, una distancia desde abajo de 3 o 4 centímetros, que es la subida de la sisa. Y ya tendríamos lo que es las dos partes superiores. Ahora, vamos a cortar por la línea de nuestro pecho y a separar lo que es el superior y el bajo de esta chima, que va a ser donde hagamos la transformación para la falda. Vamos con la transformación de la falda en sí. Necesitaremos tener marcados en nuestro papel línea de pecho, pintura, cadera, rodilla y largo total. Para esto, vamos a hacer una transformación muy parecida a la que hemos hecho en el vestido, que es esta que vais a ver ahora. Cortaremos por la línea de la pinfa, esa línea que está a una décima parte del contorno de nuestro pecho, separando de esta forma el centro de la falda y su costado. Cuando ya la tenemos, pegamos esta parte central a nuestra hoja. Seguidamente, cogeremos la parte que nos queda y vamos a vaciar o eliminar la zona de la pinfa. Esto lo hacemos porque después nos será más fácil poder ver el cálculo. Seguidamente, colocamos esta pieza como si no la hubiéramos cortado y vamos a marcar donde nos queda. Esta distancia será el extra de ropa que yo voy a poner para el frunfe. También podría poner dos veces todo el contorno, o sea, ser el cuarto de cadera. Pero esto depende mucho de si la queréis hacer muy frunfida o con muchas tablas, porque se puede hacer de las dos formas. Yo os hago una guía y vosotros ya decidís cuánto de frunfe le ponéis. Lógicamente, para que tenga algo más de vuelo, vamos a aplicarle un evase y esto lo haremos abriendo y cerrando la pieza y poniéndolo a la distancia que a nosotros nos parezca bien. Os voy a dar una guía más sencilla. En la línea de la cintura vamos a poner la distancia de dos anchos de pinfa. Si nuestra pinfa mide 3 centímetros, pondremos 6. Y colocando la punta del patrón sobre la línea que acabamos de trazar antes y el final de la línea del pecho, o sea, ser la parte de la pinfa en esos centímetros que hemos abierto, nos quedará marcada la diagonal. De esta forma ya nos queda hecho un evase. Es otra forma de hacerlo. Si queréis, podéis añadirle más. Pero ya os comento que esto va mucho a gustos. Una vez ya la tenemos, acabamos de marcar la forma y acabamos también de dibujar lo que sería nuestro bajo. De esta forma tenemos hecho la parte delantera de la chima. Como os comentaba, podéis añadirle más evase. Pero no os paséis poniéndole vuelo a este tipo de faldas. Porque como vais a poder comprobar, veréis que tiene mucha tela. También podéis ver que la parte del cuerpo, que es esta pequeña que estáis viendo arriba, es más pequeña. Y eso se debe a toda la distancia que le hemos dado para funfrir o tablear. En cuanto al trasero, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta la distancia del cruce. Que es esa distancia, la cual se solapa una parte de nuestro trasero con la otra, con tal de que nosotros podamos cerrar. En esta ocasión, como no quiero que me afecte a la parte del cruce, voy a calcar toda la distancia entera que hace la pieza, como estáis viendo. Y una vez marcada esta distancia, voy a añadir de más a más toda la distancia del medio cuerpo de atrás. Sea hacer lo que no es la parte del cruce, como frunfe. Es otra forma de hacerlo. Por lo que he visto, muchas chimas tienen mucha más tela detrás que delante. Y contando que la parte del frunfe, que sería correspondiente al cruce, no la vamos a tocar, la vamos a dejar lisa. Pues si le dais un poco más detrás, os quedará mejor. Cuando ya tenemos marcada donde nos acabaría, volvemos a hacer el mismo procedimiento. De marcar dos veces esa distancia de la pinza. Y poniendo el patrón encima, una vez ya recortado, volvemos a trazar ese evasé. Bien, como os comentaba, y os vuelvo a repetir, la distancia de frunfe depende mucho de si queremos hacer un fruncido muy marcado, de la cantidad de tela que tengamos, del ancho de nuestra tela, que estas cosas siempre es mejor hacerlas con telas de doble ancho, porque son más grandes y sobre todo si tenéis una cierta altura, teniendo en cuenta que las telas normalmente son de metro cuarenta o metro cincuenta de ancho, pues quizás necesitáis un extra de telas y tenéis que hacerlas en varias piezas. Es algo a tener en cuenta. Que contra más grande sea, más difícil os será encontrar una tela en la cual os quepa el patrón. Y contra más cantidad de tela pongáis, más tiempo estaréis cosiendo y más peso tendrá la falda. Lo que significa que si le ponéis demasiado peso, quizás tengáis que usar un cancan o un peticot debajo para que tenga el vuelo que debe tener. Lógicamente, esta parte es mucho más grande que la parte superior del trasero de nuestra chima. De igual forma que pasa en el delantero. Por último, vamos con el jeogori o chaquetilla, que la estáis viendo. Se parece muchísimo a un kimono japonés. Tenéis que tener en cuenta que es una pieza que va encima. Por lo tanto, vais a necesitar unas holguras, que son estas que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Que las deberéis aplicar al patrón de cuerpo antes de empezar las modificaciones. Cuando ya tengáis las modificaciones hechas, vamos a empezar a trazar. Y empezaremos por el cruce. Nuestra chaquetilla, como mucho, debe de llegar a la cintura. Por lo tanto, vamos a poner hasta ahí nuestro cruce. El ancho suele ser de unos 6 centímetros. Y como estáis viendo, he hecho dos piezas iguales. Esto se debe a que la pieza más exterior va a ser una vista. La cual vamos a poner después para la hora de coser. Va a estar ya integrada y así no tendremos problema. Lo siguiente, como habéis visto también, es poner el largo de la chaquetilla. En este caso, media distancia entre la cintura y el pecho. Ahora, a media distancia también, de entre el inicio y el pecho, vamos a hacer una línea. Esta línea nos delimita, en un principio, dónde debe ir nuestro escote. Digo, en un principio, porque de momento es una línea auxiliar. Igual que la que estáis viendo, que estoy trafando desde el inicio del cruce hasta el hombro. Una vez ya tenemos eso, hay que tener en cuenta que hay algunos yogoris que van con una pieza que parece un costadillo. Y yo os la voy a añadir aquí para que sepáis cómo crearla. Para ello, vamos a ir al delantero y tomaremos la parte más profunda de la sisa. Esa es la parte más que queda hacia adentro. Esa misma distancia la vamos a marcar en la sisa del trasero. Después, tomaremos la medida que hay entre la línea del décimo contorno de nuestro pecho hasta el final del ancho del pecho. Y la dividiremos en dos, tanto en el delantero como en el trasero. Esto será el ancho de nuestro costadillo. Finalmente, uniremos las dos marcaciones que hemos hecho desde el final de la chaqueta hasta la línea de pecho en delantero y trasero. Y la marca que habíamos hecho con la sisa con la línea que acabamos de dibujar. De esta forma nos queda hecho el costadillo, que si queréis podéis separar las piezas. Y si no, no hace falta. Recordaros también que el trasero va a doblez. Por último, el cuello. Con el cuello hay que tener en cuenta que nosotros vamos a doblar esa parte de la vista, por lo tanto esa parte no nos cuenta para el cuello. Y vamos a decidir el ancho que va a tener nuestra tira del cuello. Si nosotros queremos que este ancho sea de 6 centímetros, como mínimo a los trazos que habíamos hecho antes para definir dónde va el escote, tenemos que quitarle la mitad y como máximo ese ancho de la tira que vamos a añadir a más a más. Esto lo hacemos porque si no, a la hora de poner nuestro cuello, nos quedaría súper subido y por detrás quedaría bastante mal. Así que hay que tener en cuenta este ancho, al igual que en el kimono japonés, y restarlo. Por lo tanto, de la línea que habíamos hecho antes para marcar dónde viene el escote, vamos a quitar ese ancho que nosotros estábamos trazando. Esto lo vamos a hacer tanto en delantero como en trasero. Y también lo vamos a marcar en la vista, porque esto después lo vamos a tener que cortar en la tela cuando vayamos a confeccionar. Si lo hacéis recto, os será mucho más fácil que si le dais cierta curvatura. Esto también es algo a tener en cuenta, porque puede variaros y ser más difícil colocar algo que tenga un poco más de curvatura que si lo hacéis recto. Para el trasero, vamos a modificar el escote también con esta medida. De esta forma, lo tendremos ya solucionado y no tendremos el problema de que se nos pueda subir de más el cuello o pueda pasar algo parecido. Por último, un resumen de las piezas, como siempre. Lo primero, el yeogori, la chaquetilla, lo que va encima. Tenemos pieza delantera y pieza trasera. Si queréis separar los costadillos y hacer más piezas, podéis hacerlo sin ningún problema. Yo en esta ocasión lo he dejado junto. Esa pieza extra que comentábamos que era una vista para después poder confeccionar, que la he doblado. Y la pieza del cuello. Para hacer la pieza del cuello, muy sencillo. Calculamos el ancho que nosotros queramos ponerle. En este caso eran 6 centímetros. Por 2, que son 12, más los márgenes de costura, 1 centímetro a cada lado. Tenemos 14 centímetros en total de ancho. Para el largo, vamos a tener en cuenta el cruce, el largo de escote delantero y el largo de escote trasero. Y eso vamos a hacer el largo total de la tira. Así de sencillo. No tiene más. En cuanto a las mangas, lo que sí que vamos a tener en cuenta es que la manga que usemos, sea una manga normal o sea una manga chata, debe de tener la medida adecuada para las holguras de chaqueta. Para no usar una manga base que ya teníamos antes. Para la chima o faldón. Esto es muy sencillo. Normalmente el delantero va a doblef, siempre que la tela nos lo permita. Y el trasero son dos piezas, tanto superiores como inferiores, las cuales tendremos que ir frunciendo, tanto la falda delantera como la trasera, para que nos quepa en la porción del cuerpo. Lo que sí que os recomendaría es que en el trasero, en la parte que corresponde al cruce, no hagáis ni tablas ni frunfe, porque así será más fácil de cerrar con menos tela. Y además esa parte que os comentaba que añadimos, que es el vestido este interior, el cual podéis o no podéis hacer. Yo recomiendo que lo hagáis porque visualmente queda mejor. También es cierto que tenéis que tener en cuenta, sobre todo si lo hacéis en dos piezas, que vuestra cintura, tanto de la parte inferior como superior, delantera y trasera, debe de medir el delantero lo que mida y el trasero lo que mida. Tened también presente que si no queréis eliminar la pinfa porque queréis que sea un poco más ancho, no la eliminéis en la parte superior, pero en la parte inferior, al haber hecho el patrón de la forma en la que lo hemos hecho, nos va a faltar ese ancho de la pinfa. Por lo tanto, habrá que añadirle ese ancho al patrón más los márgenes de costura. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda, si te ha gustado, dale like, comparte, comenta todas tus dudas y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde puedes participar para decidir qué tipo de vídeos querrás ver en el canal a partir de ahora. Por mi parte, eso es todo. ¡Chao!